Adelante, diputado Nelson Marmolejos. Bien, buenos días, señor presidente de la Cámara, honorable Alfredo Pacheco, y demás miembros del bufete directivo, así también como a los colegas diputados de mi bancada y toda la bancada, como también a toda la prensa nacional. Le voy a pedir, presidente, que me permita quitarme la mascarilla para que toda la sociedad y el pueblo dominicano vea mi rostro y mi frente en alta para fijar mi posición con relación a lo que está aconteciendo en nuestro país. Debo hacer uso de la palabra y de narrativas para que este tema quede lo meridianamente claro y establecida mi posición de manera que no quede nada a la interpretación. Quien habla es el ciudadano Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado de la provincia de Santiago en la Circuncrición 03, dirigente político con una trayectoria de más de 30 años al servicio de mi municipio, de la provincia y del país. Que en esa trayectoria de vida no tengo ni un hecho pecaminoso que se me pueda imputar o que pueda arrojar una mancha sobre mi trayectoria política, ni sobre mi trayectoria personal, ni sobre mi trayectoria de formación académica. Y hago esta reflexión porque esta no es la primera posición que yo ocupo en el tren gubernamental. En 1999, siendo muy jovencito, ya yo había sido presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y aquí hoy hay dirigentes nacionales de mi partido que en los recorridos nacionales las reuniones se hacían en mi casa. Y hay también dirigentes nacionales de partidos opositores que nos enfrentamos en contiendas electorales y políticas en los cuales yo lo derroté. Y en el 1999, salté a la palestra pública ya haciéndome una figura pública por la forma como ganamos la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos en la Universidad Autónoma en su recinto de Santiago. Venciendo el poder, venciendo los obstáculos. Posterior a eso, en el 2002, ya concluyendo mi carrera de derecho, se me exigió que aspirara nuevamente a la Federación de Estudiantes Dominicanos por problemas políticos de mi organización a la que pertenecía en ese momento. A lo que me resistía en principio, pero al final tuve que aceptar nuevamente. Luego de mi primera gestión, resulté reelecto a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos, venciendo obstáculos mayores a los anteriores y siendo más votado que las elecciones anteriores porque trabajé en beneficio del que me eligió. Yo tengo 30 años de servicio, 30 años haciendo política, con una convicción bien clara, con unos principios bien claros y con una formación bien clara y bien dirigida hacia donde quiero llevar mi carrera política y la he llevado hasta ahora. Luego, me hice presidente de la juventud de mi partido. Posterior a eso, aspiré a diputados en el 2010 y obtuve en una convención democrática más de 10.000 votos, que lamentablemente en esa ocasión el sistema electoral era más débil que en los actuales momentos y las autoridades de mi partido en ese momento troncharon esa posibilidad de que yo con apenas 30 y pico de años fuera diputado en el 2010. La historia política de Dominicana, todo el mundo debe conocerla. El Partido Revolucionario Dominicano, casa en la cual yo inicié y me formé como dirigente político, sufrió una división y yo fui el primer secretario general del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Santiago. Posterior a eso, en el 2016, resulté electo regidor ante la sala capitular del municipio de Santiago. Y posterior a ella, a mi gestión como regidor, me postulé como diputado y salí electo diputado en la convención interna de mi partido. Y hoy estoy aquí ocupando una curul como diputado de mi provincia. Hago esa narrativa para que sepan que yo no soy un invento, que yo no soy un enganchado a la política, que yo no soy una figura hecha y construida al vapor, que en 30 años que tengo ejerciendo la política de manera firme y coherente, no he amasado fortuna, que no me circuncribo dentro de la línea que entiende que para ocupar una posición necesita hacer cuantiosas inversiones, gastar 20, 25 millones de pesos. Porque yo estoy en política convencido que es a través de esta disciplina la cual le puedo servir a mi país y no he venido a la política a servirme. Y una muestra de eso es lo que voy a decir ahora. Yo soy hijo de una familia humilde de Santiago. Nacido, criado, desarrollado y aún vivo en el barrio que nací. Hijo de una familia de ocho hijos, de la cual yo soy el menor. Mi madre quedó viuda a temprana edad, no se casó para no darle un mal ejemplo a sus hijos y lo que hizo fue que asumió la responsabilidad de padre y madre para criar a sus hijos, de lo cual sacó médicos, abogados, profesores, ingenieros. Mi familia es un orgullo para el barrio que yo nací y para la provincia y el municipio de Santiago. En mi barrio natal, que vuelvo y reitero, nací, me crié, me desarrollé y vivo todavía en mi barrio, en la misma casa que nací. El barrio se llama Villajagua y tiene siete calles. Ahí hay aproximadamente 10, 15 familias que tienen más de 60 años pernotando en ese barrio. Y hoy en día, después de que usted tiene un vecino de más de 60 años, posiblemente ya ese vecino es igual o más que su familia. Me sorprendo porque alguna de esas familias, la familia Mosquea y la familia Polanco, que para mí son familias trabajadoras y familias honorables, porque desde que estaba muy niño, lo observé con ferretería, con negocios lícitos, hombres y mujeres de trabajo. Hoy salen involucrados en una investigación denominada la investigación Falcón, que hasta tanto no se le demuestra lo contrario, siempre han estado dedicados a actividades comerciales lícitas, dueños de ferretería, dueños de inmobiliaria, dueños de negocios, todos lícitos. Lo que significa que eso yo conozco de esa familia. Y no voy a cometer nunca la irresponsabilidad que algunos serviles cometen, que son amigos de usted toda una vida y cuando aparece cualquier error, lo primero que hacen es negarlo. Bajo ningún concepto yo voy a hacer eso. Yo conozco esas familias y para mí, hasta tanto se demuestra lo contrario, son familias honorables de hombres y mujeres trabajadores. En cuanto a lo que no compete, mi posición frente a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, la saludo y estoy totalmente de acuerdo con que todo el sistema político dominicano, la sociedad, se enrumbe a un saneamiento. No voy a obstruir bajo ninguna circunstancia, ninguna investigación del Ministerio Público ni de ningún organismo. Entiendo yo, como Nelson Marmolejo, como ciudadano, como diputado, que mi vida es un libro abierto. Todas las cuentas bancarias, en instituciones de cooperativa, de banco, que estén a nombre de Nelson Marmolejo, pueden ser investigadas. No me opongo absolutamente a nada. Felicito la posición de mi partido, porque en mi caso yo no necesito la defensa de nadie y estoy totalmente de acuerdo con que el que la hizo, que la pague. Con relación a la inmunidad parlamentaria, debo decirle al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, a la Suprema Corte de Justicia, a los organismos locales e internacionales que están involucrados en la investigación, que yo me pongo a la disposición del Ministerio Público, de la Procuraduría, de la Suprema Corte de Justicia, de la CIA, del FBI, del que quieran, porque yo no tengo nada que ocultar. Y el dinero que utilicé en mi campaña tengo como justificarlo, porque, gracias a Dios, soy una persona organizada y todas mis transacciones fueron organizadas y dirigidas por un contador público autorizado. Por eso pongo a la disposición todas las cuentas bancarias que puedan atar al nombre de Nelson Marmolejo o de mi equipo político. Reitero que no tengo de nada de qué avergonzarme. Me verán en el escenario que sea defendiendo mi dignidad y la dignidad de mi familia de pie, porque todo el que me conoce sabe que yo soy un hombre recto, un hombre incorruptible y un hombre radical en lo que creo y en lo que pienso. Y voy a defender mi dignidad y la dignidad de mi familia de pie y en el escenario que sea y frente a quien sea. Muchas gracias y buenos días.